Te llevas bien con todos los de Logia 21. Eres el más talentoso de Logia 21. ¿Llevas una buena relación con Ralph? ¿Alguna vez has sido infiel? ¿Por qué te ríes, bro? Rayflax durísimo. Hola, Razers, ¿cómo están? Yo soy Olivardo Izaza y bienvenidos a la segunda temporada de Detector de Mentiras. En esta ocasión me acompaña una persona muy especial, amigo de toda la vida que ustedes seguramente ya conocen, el caballero ilustre Giancarlo León. ¡Eh, pali! Ya básicamente sabes más o menos de qué se trata esto. Te voy a hacer una serie de preguntas. Vamos a subir de nivel poco a poco. Tienes que responder con sí y con no. Te vamos a conectar a una serie de aparatos que van a medir tu pulso cardíaco, tu aceleración, todo, o sea, mejor dicho. Vamos a darnos cuenta aquí si nos estás diciendo la verdad o nos estás diciendo mentiras. Mira, si sudo es porque las luces me dan calorcito. ¿Estás listo? Sí, sí, comencemos. Ok, bueno, vamos a conectarte con... ¿Tu nombre completo es Giancarlo León Espinel? Sí. A ver. Fácil. Fácil. Normalmente las primeras preguntas es para ver si el sistema está bien, si está reaccionando bien. Está bien, ¿no? Sí, sí, está bien, pero estás nervioso, o sea, cálmate. Ok, ok. Tranquilo, o sea, tus pulsaciones están aceleradas. Relájate. ¿Te llevas bien con todos los de Logia 21? Sí. ¿Ok? Si no, Logia sí, sí. A ver, ¿cómo que es Logia sí, sí? ¿Quién te cae mal? No, a mí nadie. Yo no tengo problemas con nadie. Ah, ok, ok. Bien. ¿Eres el más talentoso de Logia 21? Sí. Pues, o sea, desde mi perspectiva, si tú me preguntas, o sea, todos tienen lo suyo, pero pues... Pues aquí la máquina me dice que respondiste con la verdad. Según tu criterio, eres el más talentoso. Sí, ándale. Según tu criterio. Ándale, según el tuyo, tú puedes ser el más talentoso. No, según el mío, sí, soy el más chimba. Ah, ¿viste? Yo también soy más chimba. Ok. ¿Soy tu mejor amigo? Sí. Aquí me lo puso como falso. No, este, estoy molesto. No, esta, esta. No, no, no. Entonces, ¿quién va a ser? Vuelveme a preguntar. ¿Soy tu mejor amigo? Sí. Ok. ¿Viste? Engañando al sistema. Listo. ¿Eres mejor que yo en los videojuegos? Sí, la verdad. Bueno, en uno que otro me ganas, pero en la mayoría, tú sabes que soy mejor. ¿Cuál es la mayoría, según tú? Me ganas en Valorant, si acaso. ¿Qué más? Y ya, no conozco otro. A ver, gente, ustedes también tienen que ir en su criterio, ir mirando si realmente Jan está diciendo la verdad o qué. Bueno, siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener tu propio anime? Sí. Me acuerdo que te habíamos hablado una vez de esto, ¿no? Sí, pero eso no se puede decir. ¿No se puede decir? No, no, no. Pues no es un anime, va por ahí el tri, pero... Sí, pero pues... Tu panel se viene en cositas. ¡Ah! Estaría facha, ¿no? No puedo dar información completa de esto, pero ya respondió que sí. ¿Sueles tirarte pedos delante de las personas? No. Falso, man. No, o sea, delante tuyo sí, pero delante de las personas así que no... ¡Man! O sea, sí eres persona, pero si te tirarías pedos delante de la verdad, dices así... No, hombre, aquí es persona así, yo he visto que delante mucha gente... Bueno, a lo mejor me hago atrás cuando voy caminando para que no... ¿Llevas una buena relación con Ralph? No. No, en este momento ya no. Bien. Pero... No teníamos ningún problema, simplemente pues nos dejamos como de hablar y ya. Entiendo. Como que dejamos el tema ahí y fue como que, ah, pues, murió ahí. ¿Sigues en contacto con la fan a la que invitaste al Six Flags de tu video de 24 horas con una fan? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues, a lo mejor dejó de ser seguidora. ¿Alguna vez has sido infiel? No. ¿Por qué te ríes, güey? Mira, el bajo se ríe como si supiera algo, ¿no? Yo no sé, yo, bueno, yo puede que no sepa muchas cosas. Ah, dale. Pero aquí la máquina me está diciendo otra cosa, papi. No, pues, tal vez está equivocado. Reflex durísimo. No, o sea, yo estoy diciendo la verdad, ya si la máquina se equivoca, ya es otra situación, güey. Papi, tu pulso está como al 200%, ¿por qué no? Pero es que está haciendo... Papi, yo estoy lo más tranquilo del mundo. Pues, es que eso es lo que me muestra aquí. Y estoy viendo tus pulsaciones y tu ritmo cardíaco. Es más, vamos a ver una cosita. El vago, ¿por qué me lo infla, güey? Eso, no, ya. ¿Lo sientes? Sí, no, ya me está apretando demasiado. A ver. Ahí, ándale. ¿Tendrías una relación poliamorosa? No me niego a las experiencias, pero involucrar sentimientos de muchas personas, no. Ok, bien, correcto. Pues, positivo. Soy sincero, mi pana, no hay que mentir, ¿por qué habría que mentir? ¿Te gustaría que Malexi y yo fuéramos novios? Me da igual, man. ¿Tú quieres? No, no quiero. ¿No? No, no quiero. Imagínate, se parece. Madison, hermanita, ¿te consideras el más guapo e inteligente? Pues, men, la belleza es subjetiva, pero si tú me preguntas si crees que yo soy agraciado, yo me considero agraciado e inteligente, perdón. Ok. Pero, ¿sí o no? Sí. Alguien diga que no. Igual estoy de acuerdo con que en el concepto personal de cada uno, pues cada uno siempre es su mejor versión y es lo mejor y es lo más chimpita de todo. Si tú no te la crees, pues nadie se la va a creer, ¿sabes? Pues, es verdad. Ojo, gente, hay que creérsela. Y alguien diga que no. Y alguien diga que no. Para matarlo. ¿Dejarías a tu pareja actual por dinero? No. Si te dicen, termine con esta persona y le doy dos millones de dólares. No. ¿No? No. ¿Tú sí? A ver. No lo sé, como que parece una mentira. ¿Parece? Sí. Me estás mintiendo. No, no, no te estoy mintiendo. O sea, yo le hago caso a lo que me dice aquí el sistema según tu registro. No, pero yo te estoy contestando con la verdad. Ok, te voy a hacer otra vez la pregunta. Ok, pregunta. ¿Dejarías a tu pareja por dinero? No. Ok. Viste. No la dejarías por dinero. Muy bien. ¿Qué más te puedo hacer por aquí? Se acabaron, ¿verdad? No, no, no. Te estoy inventando las preguntas. Ey, juez, se las está inventando. Ya se acabaron, ¿no? No, 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 no. Me están mintiendo. A ver. Tampoco se trata de mentir por convivir. ¿Consideras que eres una buena pareja? Sí. ¿Por qué? Men, es que, por ejemplo, si me pongo a hablar de mí, la gente va a creer que uno lo dice por... No, según tu criterio, ¿por qué dicen? No, yo soy una buena pareja. No, pues, o sea, puedo mencionarte mis virtudes. Porque soy fiel. Yo considero que soy una buena pareja porque soy fiel, honesto y, pues, trato de dar lo mejor de mí. Sé que no soy perfecto, pero trato de dar lo mejor de mí, ¿sabes? Última pregunta. ¿Has dicho una mentira hasta ahora? No. No, no, pero es que todo se hace por ahí. Ya quedó listo, gente. No, producción, ustedes me están jugando la mala, ¿eh? Espérate, espérate. Todos ustedes que están viendo este video tienen que tratar de descubrir qué mentira nos está dicho este man. O sea, de verdad. I miss me, Spider. O sea, me extraña el año. ¿Ustedes creen que yo les mentiría? Yo por ahí le pongo unas tres o cuatro mentiras entre todas las preguntas, pero ahí vamos a analizar sus reacciones y sus cosas. Hey, producción, yo le quiero hacer esto un día, ¿eh? Por favor. Ok, pues, estamos claros. Si esas eran las preguntas, queríamos conocerte un poco más. Gracias por... No, gracias por invitarme. ...participar. Está chido tu showsito. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Raze por esa oportunidad también y, pues... Bueno, chicos, ya saben que es muy importante que sigan a Raze oficial en todas las redes sociales, por favor, con doble F, para que lo puedan encontrar bien. Instagram, TikTok, Twitter, para que puedan enterarse de todo lo que ha pasado en estas grabaciones, todo lo que ha pasado con este detector de mentiras, incluso cosas detrás de cámaras que posiblemente no van a ver en este video, para que estén muy conectados. Muchísimas gracias a Giancarlos por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. A ver si algún día se voltean los papeles. Y, pues, sin nada más que decir, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en otro episodio. ¡Chau!